Aquí en mi país España el polvo de cúrcuma es poco conocido y muy poco empleado, aunque últimamente ha empezado a hacerse popular como condimento en distintos platos de fusión a los que aporta un color y un aroma peculiar y un poco exótico. Entre alguna de sus aplicaciones algunos chefs la utilizan como sustituto del azafrán por su acción, colorante y su aroma. Además de aromatizar los platos, la cúrcuma puede ser un suplemento nutricional muy eficaz ya que numerosos estudios muestran que la cúrcuma presenta beneficios para cuerpo y mente. Muchos de estos beneficios provienen de su principal ingrediente activo, la curcumina. Atízale el dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cuáles son las principales propiedades y beneficios para la salud basados en la evidencia de la cúrcuma y de su principal principio activo, la curcumina. Hola soy Sento, ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. ¿Qué son la cúrcuma y la curcumina? La cúrcuma es la especia que le da al curry el color amarillo característico y ha sido utilizada en la India durante miles de años como especia y como planta medicinal. Recientemente la ciencia ha comenzado a respaldar las propiedades medicinales de los compuestos de la cúrcuma. Estos compuestos se denominan curcuminoides, de los que el más importante es la curcumina, que posee efectos antiinflamatorios y antioxidantes. ¿Cuánta curcumina contiene la cúrcuma? El contenido de curcumina de la cúrcuma no es muy alto, está alrededor del 3% en peso. Por eso, la mayoría de los estudios sobre esta especia utilizan extractos de cúrcuma que contienen básicamente curcumina, con dosis que generalmente superan el gramo por día. Ya os digo yo que esa cantidad es prácticamente imposible de alcanzar utilizando la cúrcuma como especia. Por eso, muchas personas optan por utilizar suplementos. Sin embargo, la curcumina se absorbe mal, muy mal, pero su absorción mejora mucho si se mezcla con pimienta negra, que contiene piperina, una sustancia natural que mejora la biodisponibilidad de la curcumina en un 2.000 %. Un buen suplemento de curcumina llevará además piperina para aumentar así su efectividad. La curcumina es un antiinflamatorio natural. La inflamación crónica de bajo nivel puede desempeñar algún papel en algunas enfermedades, como las cardiopatías, el cáncer, el síndrome metabólico, la enfermedad de Alzheimer o diversas enfermedades degenerativas. Si bien el tema de la inflamación es probable que no tenga una respuesta sencilla, la conclusión clave con respecto a la curcumina es que es una sustancia bioactiva que puede combatir la inflamación, si bien es cierto que se requieren dosis muy altas para obtener resultados que puedan ser considerados medicinales. La cúrcuma es un potente antioxidante Se cree que el daño oxidativo es uno de los mecanismos involucrados en el envejecimiento y en muchas enfermedades y es debido a la presencia de los radicales libres. La curcumina es un potente antioxidante que puede neutralizar los radicales libres gracias a su estructura química. Además, diversos estudios en animales sugieren que la curcumina puede bloquear la acción de los radicales libres y estimular la acción de otros antioxidantes, aunque serán necesarios más estudios clínicos en humanos para confirmar estos beneficios. La curcumina puede estimular el factor neurotrófico derivado del cerebro Antiguamente se creía que no podíamos crear más neuronas en nuestro cerebro después de la primera infancia. Sin embargo, ahora se sabe que eso no es cierto. Las neuronas son capaces de formar nuevas conexiones, además de multiplicarse y aumentar en número. Uno de los principales impulsores de esto es el factor neurotrófico derivado del cerebro que participa en la producción de una proteína responsable de promover la vida de las neuronas. La proteína BDNF es importante para la memoria y el aprendizaje y numerosos trastornos cerebrales se han relacionado con niveles bajos de esta proteína, incluyendo la depresión y la enfermedad de Alzheimer. Estudios en animales han encontrado que la curcumina puede aumentar los niveles cerebrales de BDNF, pudiendo ser eficaces para retrasar o incluso revertir enfermedades mentales relacionadas con la edad. Aún así, dado que estos estudios se realizan en animales, es difícil decir cómo puede aplicarse esto a los humanos. Por favor, si la información que te presento crees que puede servirle a alguien, me gustaría pedirte ayuda para llegar a esas personas y eso es tan fácil como atizar el dedito hacia arriba y dejar un comentario y compartir este vídeo en tus redes sociales y también en el whatsapp con amigos o familiares. La curcumina puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca Quizás el principal beneficio de la curcumina cuando se trata de enfermedades cardíacas es mejorar la función del endotelio, que no es más que el revestimiento de los vasos sanguíneos. El mal funcionamiento del endotelio es uno de los principales impulsores de las enfermedades cardíacas. Diferentes estudios sugieren que la curcumina puede conducir a mejoras en la salud del corazón. Además, un estudio encontró que era tan efectivo como el ejercicio. Además, la curcumina puede ayudar a reducir la inflamación y la oxidación, como os he dicho antes, que pueden ser responsables de algunas enfermedades cardíacas. En un estudio llevado a cabo en 121 personas que se sometieron a una cirugía de las arterias coronarias, los investigadores asignaron a un grupo placebo y a otro grupo 4 gramos de curcumina por día, todo ello unos días antes y después de la cirugía. El grupo que tomaba curcumina tuvo un riesgo un 65% menor de sufrir un ataque cardíaco en el hospital. Los pacientes con artritis responden bien a los suplementos de curcumina. Existen diferentes tipos de artritis, la mayoría de los cuales producen inflamación en las articulaciones. Y ya que la curcumina es un potente antiinflamatorio, tiene sentido que pueda ayudar con la artritis. De hecho, diversos estudios muestran que existe una estrecha asociación. En un estudio en personas con artritis reumatoide, la curcumina fue incluso más eficaz que un fármaco antiinflamatorio. La curcumina tiene beneficios contra la depresión. En un ensayo controlado se distribuyó aleatoriamente a 60 personas, todas ellas con depresión en tres grupos. Un grupo tomó fluoxetina, que es un fármaco común para el tratamiento de la depresión. Otro grupo tomó un gramo de curcumina y el tercer grupo tomó fluoxetina junto con curcumina. Después de seis semanas, la curcumina obtuvo mejorías similares a las del grupo de la fluoxetina y el grupo que tomó tanto fluoxetina como curcumina fue el que obtuvo mejores resultados. Finalmente apuntar que existen evidencias de que la curcumina puede estimular algunos neurotransmisores cerebrales como la serotonina y la dopamina. Para ir terminando y en forma de resumen deciros que la cúrcuma y especialmente su compuesto más activo la curcumina tienen numerosos beneficios para la salud probados científicamente como la capacidad para mejorar la salud del corazón, para mejorar la depresión o la artritis. Si bien todos estos beneficios son posibles, en este momento se encuentran limitados por la baja biodisponibilidad de la curcumina y será necesario llevar a cabo más trabajos de investigación. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Conocías algunos de estos beneficios de la cúrcuma? ¿Es popular el uso de la cúrcuma en tu país? Yo puedo decirte que en mi país no es nada popular. Pero lo que me gustaría es que dejases tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con una paella como esta, eso lo hará muy especial para mí pues sabré que te quedaste hasta el final. Y a propósito de la paella, ¿Qué os parece que algunos chefs le añadan cúrcuma a la paella para darle color y sabor? Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre si es sano comer pan, que ha causado gran expectación y que si todavía no lo has visto haz clic aquí, lo abres en una ventana nueva para verlo más tarde. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron Miguel García que nos comenta que nuestros abuelos no relacionaban la alimentación con futuras patologías. Mis abuelas que nacieron a principios del siglo XX me hablaban de lo cara y difícil que era conseguir la harina para hacer pan. Vamos igualito igualito que ahora. Bueno un fuerte abrazo Miguel y gracias por comentar. E Yvonne Hernández que se lamenta de que algo tan rico como el pan no pueda comerse a diario. Un fuerte abrazo. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos gracias por vuestra colaboración, me ayudáis muchísimo. Recuerda que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, así que te pido por favor que ceñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Si aún no lo has hecho haz clic aquí y suscríbete al canal. Y si le das a la campanita que está por ahí abajo no te perderás ninguno de mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los beneficios de caminar para cuerpo y mente.